Tu me esperas y la mañana huele a luz de primavera La vida canta cuando te pienso esperándome en tu casa Y te iluminas, estoy contento porque en tus cosas más queridas soy primero Y tengo ganas de gritarle al mundo entero de que te quiero De que te quiero Amor, gracias por vivir tan solo para mí Amor, todo se iluminó cuando te conocí Amor, gracias a ti La vida es una rosa para mi corazón De pronto tengo el mundo Cuando estoy cerca de ti Tu me esperas Con el perfume de tu piel a lluvia nueva La calle azul de nuestro amor también espera Llueven jazmines en mi alegría Amor, gracias por vivir tan solo para mí Amor, todo se iluminó cuando te conocí Amor, gracias a ti Amor, gracias a ti La vida es una rosa para mi corazón De pronto tengo el mundo Cuando estoy cerca de ti La vida es una rosa para mi corazón La 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 vida es una rosa para mi corazón Amor, gracias a ti